Toda una polémica se ha desatado por el traslado de una parte de la planta de procesamiento de Alpina en Caloto, Cauca. El despido de casi 60 trabajadores, según denunció el sindicato de la empresa, prendió las alarmas en el sector lechero que se encuentra a la expectativa. Por su parte, voceros de la multinacional afirman que se quedarán en este departamento. Juan Pablo Velasco tiene los detalles. Buenas tardes, cordial saludo. La información suministrada por la ANDI a la Cámara de Comercio del Cauca generó el revuelo por el presunto cierre de esta multinacional en el departamento. Sin embargo, a través de un comunicado, Alpina informó que se trata del traslado de la línea de producción láctea hacia Cundinamarca. Entre tanto, el sindicato de Caloto expresó su preocupación por los despidos. El día de hoy queremos contarles que la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. y su otra empresa, que es Alpina Cauca Zonafranca S.A. hizo un despido masivo del personal no sindicalizado en la planta de Caloto, Cauca. Despidió todo el personal que no estaba sindicalizado, quedando única y exclusivamente el personal sindicalizado. Entonces, es lo que nosotros decimos. Si Alpina va a mantener la operación de leche, si no va a parar, entonces ¿por qué despidieron a los trabajadores? ¿Por qué llamaron a los trabajadores a firmar un mutuo acuerdo? Para nosotros como organización sindical es muy claro el mensaje y es que quieran acabar con la antigüedad de la empresa. Los movimientos internos de la empresa, al parecer generado por los continuos paros y bloqueos en la vía panamericana, tienen expectante al sector lechero. Yo celebro la apuesta que Alpina siempre ha hecho por el departamento y yo esperaría que volvieran a movilizarse nuevamente al departamento del Cauca en un futuro muy lejano, a volver a procesar la leche aquí en el departamento porque necesitamos fortalecer nuestro departamento, necesitamos fortalecer nuestro sector lácteo. Y me preocupa es que este tipo de acciones que estoy convencida y pues evidentemente no es la información que he recibido aún de manera oficial, pero estoy convencida que los 45 días del 2021 más los bloqueos han llevado a que no solo empresas como Alpina, empresas como Seguridad Alimenticia del Cauca se vayan, que huevos que se llaman avícolas sanmarinos se vayan. O sea, esto es lo que tenemos que evitar como departamento. Son más o menos 35 mil litros que son producidos por muchas familias campesinas, indígenas y afro del departamento del Cauca, pequeños productores que en su gran mayoría tienen en promedio cinco animales. Según la multinacional seguiría recibiendo el producto a los lecheros, sin embargo aún no aclara si la decisión del traslado de leche hacia Sopo Cundinamarca afectará el precio para los productores caucanos. Es la información que se registra desde el departamento del Cauca. Para Telepacífico Noticias, Juan Pablo Velasco.